Hola chicos, hola chicas, hola profe, hola Carles, ¿cómo van? Buena vida Carles. Bienvenidos al entretiempo. Capi, por el tema de la pandemia no pudimos vernos presencial porque lo quería oír y pues tocó virtual, pero aún así estoy feliz de verlo, estoy feliz. No podemos estar físicamente, cosa que me encantaría, pero bueno, nos toca vivir esta realidad, la tenemos que aceptar, pero podemos utilizar este entretiempo para prepararnos para jugar la segunda parte. Y no hablo solo los que estamos en este vestuario, sino todo el mundo, porque es todo el mundo que está en pandemia y todos tenemos que reflexionar y analizar lo que hemos hecho en la primera parte para poder cambiar y mejorar en la segunda. Dime. ¿Se refiere a jugar de pizarra, profe? Mucho más que eso, quiero que penséis en todo lo que os ha enseñado el fútbol, todo lo que habéis aprendido y utilicemos y apliquemos ese poder transformador que tiene tanto dentro como fuera del terreno del juego. Entonces, ¿empezamos? ¿Listos? Capi, listos. Vale, pues hoy vamos a hablar de un valor muy importante que es la determinación. La determinación para mí es tener los objetivos claros, el compromiso de dar siempre el 100%, no bajar nunca los brazos y la convicción de que con trabajo y perseverancia vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. Yael, ¿qué entiendes por determinación? Para mí la determinación es esforzarse todos los días un poco más. Tener disciplina, poder cumplir tu sueño, entrenar, dar lo mejor de mí, entregar todo al 100, hasta al 1000 si es que se puede. ¿Y cómo usas la determinación en un día normal? Tengo que levantarme a las siete y media. Después mi mamá me ayuda, me prepara el desayuno. En la mañana entreno una hora y después en la tarde entreno otra hora o si no, cuando estoy entrenando en cancha son dos horas, dos horas y media. A ver, Yael, ¿cómo es la relación con tu madre? Yo creo que mi mamá me vea triunfar, porque ella siempre ha estado detrás de mí y me apoya en todo momento. A dónde tengo que ir, si tengo que ir a China, ella llega conmigo. Siempre ha estado ahí. El primer viaje que tuve fue con Scotia en fútbol, fui a España con mi mamá. Fue súper bonito porque conocí muchas partes allá, conocí varios lugares que eran hermosos. Yo pienso que el viaje fue un premio a mi determinación. Mi sueño es llegar a jugar al extranjero en las ligas mayores, así como usted, profe. Está claro que para cumplir nuestros sueños necesitamos determinación. Yo empecé jugando en la calle, hasta que no tuve 15 años no jugué en un equipo. Entonces cuando me ofrecieron a hacer la prueba en el Barcelona, yo puse muchas ganas, mucha pasión en esa prueba y me puse a entrenar todos los días antes de ir a la escuela. A las 7 de la mañana me levantaba y teníamos un campo de tierra. No teníamos material, pero utilizábamos todo lo que teníamos cerca. Entonces yo creo que al final podemos conseguir todo lo que nos propongamos. El sacrificio también es parte de la determinación. A veces hay que dejar cosas de lado. Lo supero porque pienso en querer cumplir mi sueño. No ha sido fácil. Las dificultades siempre son el tema económico. A veces no hay plata, cosas así. Yael, yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Nunca me faltó de nada, pero tampoco íbamos sobrados. Yo tenía un sueño, ser jugador de fútbol. Y me levantaba con muchísimas ganas, entrenaba todos los días en la calle, pero yo no desistía. Yo creo que todos vosotros estáis capacitados para tener esa determinación, que veo que lo tenéis muy claro y os animo a luchar por vuestros sueños. Y al final, el que trabaja y es perseverante, tiene éxito. Carles, la determinación no es solo en el fútbol, también es en los estudios y en la vida diaria. Mi mamá y mi abuela me han inculcado mucho eso, que yo no puedo solo ser el fútbol, que yo también tengo que estudiar. Y siempre ir con esa determinación de que voy a poner atención y que voy a hacer las cosas de bien, ¿verdad? No con malos pasos. Si uno tiene un sueño, en el caso en el pueblo en que yo vivo, uno debe tener la mente muy fuerte, porque allá es muy fácil caer en la drogadición, en el conflicto armado. Entonces siempre hay que tener la mente en los sueños de uno, porque si no cae en la perdición. Utilizar el deporte es muy bueno, te aleja de los malos hábitos y entonces te animo a que sigas luchando por tus sueños de ser profesional. Intentes arrastrar a compañeros, amigos que puedan haber entrado en una mala vida, para que utilicen el poder transformador del fútbol para entrar en esas dinámicas positivas y abandonen esos malos hábitos. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre la determinación? Es el momento, ¿eh? Yo, profe, yo. ¿Sabes lo que yo hago? Yo me levanto temprano, me cambio y me voy a correr a mi cerro, que es mi castillo, que es la parte trasera. Entonces, eso es determinación, pues, profe. Vencer la flojera. Te entiendo. Tenemos que adaptarnos y poner mucha determinación para poder entrenar donde nos encontremos y utilizar lo que tenemos cerca. Yo sé de uno aquí que tiene una historia de determinación interesante. A ver, Jeremy, cuéntame. Ya. Había un campeonato que tenía que jugar, pero por mi discapacidad no pude. Me sentí mal, pero entré. Tenía que tapar. Uy, ya estaba asustado. Tiraron el gol, yo pensaba que iban a tirar al costado. ¿Sabes dónde me tiraron, profe? En la panza. No importa si tienes una discapacidad. Puedes hacer los juegos que te gustan y puedes lograr tu meta. Mira, yo tengo muleta y ya aprendí a jugar partido. ¿Sabes de saltar la soga? Ya me acostumbré. Tú eres un ejemplo de determinación y es normal tener miedos, tener dudas, pero eso no te puede frenar nunca. A ver, chicos, ¿qué hicimos mal en el primer tiempo? Que podemos reflexionar ahora aquí en el entretiempo para mejorar en el segundo. Yo creo que no hemos hecho lo mejor en el primer tiempo. Creo que el segundo debe ser mucho mejor. No dimos todo lo necesario para sobresalir. Vamos a luchar hasta el final. Eso es lo que yo le propongo a este equipo. Que sigamos juntos. Si alguien se cae, lo levantemos y que volvamos a ser grandes como alguna vez lo fuimos. Claro que sí, Dana. Y así tiene que ser. Creo que tenéis las ideas muy claras. Pero, ¿cómo utilizaríais la determinación para protegernos de un contraataque del coronavirus? Cuando veo que estoy bajando y me olvido de la mascarilla, ¡ay, tengo que volver a subir otra vez a mi casa! Ahí es, pues, profe. Ahí es donde yo uso la determinación. Totalmente. Te animo a que nunca dejes de subir las veces que haga falta, porque es lo más importante. Protegerte tú y proteger a los demás. ¿Qué sería de la vida sin determinación y sin fútbol? Las luces del campo estarían anidadas por zopilotes. Capi, ¿qué es zopilotes? Zopilotes es un tipo de ave que es similar al buitre. A ver, chicos, un tema serio. Esta pandemia nos obliga a reinventarnos. ¿Conocen algún caso que se haya utilizado la determinación para reinventarse? Sí, profe. Como mi familia. Mi tío quedó sin trabajo y pusieron una verdulería. Ese es como el sustento que tenemos. También tenemos que tener un horario donde abrir, ir a comprar las verduras a los valladors. Todos nos turnamos para atenderlo. Siempre estamos apoyando. Por supuesto. A ver, chicos, el mundo allá afuera espera. La vida terminará venciendo. Y recordad, con determinación superaréis todos los obstáculos que se presenten. ¿Con qué valor vamos a salir al segundo tiempo? Determinación. ¿Cómo? Si vamos a jugar con determinación, hay que decirlo con determinación. A ver, ¿cómo? Determinación. Más fuerte. Determinación. 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 Bien, bien, chicos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chaval. Ahí se confundió, profe. Tiene que tener un equipo. Un niño va y me pone un combo en la espalda. Aquí todos quieren jugar solos.